En el corazón del Centro Histórico de Quito, la Plaza Grande, se levanta el monumento que rinde homenaje a una de las gestas más importantes de nuestra historia, y que se ha convertido en un símbolo nacional. En este video especial les vamos a contar la historia del monumento al 10 de agosto de 1809, testigo silencioso de la vida cotidiana y la política nacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Chulla Historia, donde te lo contamos tal y como es. Comenzamos. El monumento a los héroes del 10 de agosto de 1809 está ubicado en el centro de la denominada Plaza Grande, centro político e histórico del Ecuador, ya que aquí se encuentra la sede de la Presidencia de la República. Su origen se remonta a 1612, cuando los españoles trasladaron los poderes de la Villa de Quito a este sector. Decidieron llamarla Plaza Grande, por ser la de mayor tamaño en aquel entonces. Hay que aclarar que la que hoy conocemos como Plazoleta Benalcasa fue la primera en aquella villa, provisional hasta que se realice un trazado adecuado de las calles y terrenos. Durante varios siglos, la Plaza Grande fue una explanada de tierra con una hermosa fuente de agua en el centro, alrededor de la cual se levantaba en ocasiones especiales una improvisada plaza de toros que ofrecía el cabildo en nombre de la corona española. También sirvió como mercado. Se realizaban bailes y mascaradas, procesiones religiosas y más eventos que congregaban a los vecinos. Permaneció como una simple explanada hasta finales del siglo XIX e inicios del XX. En la época republicana, la Plaza Grande fue convertida en un jardín gracias a la iniciativa del presidente Gabriel García Moreno, pues hasta antes de su gobierno, se seguía usando la plaza como mercado. Alrededor de 1890, una parte de la fuente de agua construida en el siglo XVII fue reemplazada por el monumento a Cristóbal Colón. Posteriormente la pileta fue enviada a la plaza central de Angolquí, donde la encontramos hasta la actualidad. La idea de levantar un monumento para conmemorar el 10 de agosto de 1809 comenzó en el gobierno de José María Plácido Camaño, quien autorizó el diseño pero no logró concretar la ejecución del proyecto. Seis años después, el presidente Luis Cordero Crespo retomó la idea y encargó el diseño del monumento al sacerdote italiano Juan Bautista Mingetti, pero nuevamente el proyecto quedó paralizado. Con la llegada al poder de la revolución liberal, es el general Eloy Alfaro Delgado quien toma la decisión de retomar el proyecto y convoca a un concurso público de diseños, resultando como ganadores Lorenzo Durini y su hijo Francisco en 1904. Presentaron un diseño basado en el modelo de Mingetti, con apenas algunas modificaciones creativas. Las piezas fueron realizadas en Italia y transportadas en grandes cajas de madera por barco hasta el puerto de Guayaquil, y desde allí llegaron a Quito gracias al ferrocarril. Luego de solucionar algunos inconvenientes de piezas faltantes y otras que no encajaban, fue finalmente ensamblado el enorme y majestuoso monumento e inaugurado oficialmente el 10 de agosto de 1906 por el presidente de la república y el presidente del consejo municipal de Quito. Tres años después el gobierno contrató nuevamente a Francisco Durini para que realizara un rediseño de la plaza grande, para conmemorar el centenario de la gesta libertaria del 10 de agosto. La convirtió en un parque estilo francés, con jardineras y un cerramiento que contaba con cuatro entradas en cada esquina finamente decoradas. Se mantuvo así hasta la década de los cuarentas, cuando el cerramiento fue desmantelado y la plaza abierta al público. Desde que se colocó el monumento a este sitio se lo conoce como la plaza de la independencia. El monumento se levanta sobre una superficie octogonal, que está compuesta de tres escaleras y una rampa. En los ángulos encontramos a ocho esferas de mármol colocadas sobre una base de bronce, que se unen entre sí con cadenas hechas del mismo material. Sobre la base de mármol encontramos en letras doradas los nombres de los próceres que participaron en la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809, y también de los que fueron asesinados un año más tarde, el 2 de agosto de 1810. Como dato curioso encontramos que el nombre de Manuela Cañizares es del único de una mujer que aparece en todo el monumento. Hacia el lado nororiental se destaca el conjunto escultórico conocido como ibérico, que está compuesto por una cruz, banderas caídas y un cañón, además un león, que huye herido por una flecha o saeta en su lomo, que representan a España vencida. Arriba de este conjunto vamos a encontrar la placa que hace alusión a los héroes del 10 de agosto de 1809, a quienes está dedicado este monumento. Está decorada con dos especies de guirnaldas y en el centro observamos al escudo nacional. A los costados están dos escenas históricas realizadas en bronce. La del lado sur representa la reunión de los próceres quiteños el 16 de agosto de 1809. Y la escena del lado norte representa a los próceres quiteños que murieron el 2 de agosto de 1810. Al noroccidente del monumento, frente al palacio de Carondelet, está escrito en bronce todo el texto del acta de instalación de la junta de gobierno de Quito, firmado en la sala capitular. En las cuatro esquinas de este nivel de la base, encontramos hojas de acanto, herencia de la arquitectura griega, que simbolizan el triunfo y la inmortalidad. Precisamente sobre la hoja de acanto de la esquina nororiental, posa la escultura en bronce del ave emblemática del ecuador, el cóndor andino, con sus alas abiertas en posición de vuelo. En su pico tiene un pedazo de cadena rota, representa la ruptura de las cadenas de la opresión española que tiene en sus garras. En el centro se alza la gran columna, conformada por cuatro columnas estriadas y capiteles corintios. Entre cada una de ellas fueron colocadas hojas de palma forjadas en bronce, que según la tradición del antiguo imperio romano, simbolizan la victoria. Con estas hojas recibían a los héroes, batiéndolas sobre sus cabezas. Una plataforma en forma de cruz remata la columna y sostiene a la escultura que corona el monumento. Se trata de Libertas, la diosa romana que simboliza la libertad. Su mirada la dirige hacia el oriente, por donde sale el sol tras la colina de Lichimbía. Está parada sobre un orbe con una base que tiene cuatro rostros de leones, que sostienen entre sus fauces una argolla dorada. Están en dirección a los cuatro puntos cardinales. El orbe representa al planeta tierra, por el medio lo cruza una franja dorada. Es la línea ecuatorial, que da origen al nombre de nuestro país. La diosa de la libertad viste una túnica griega. Sostiene con su mano izquierda algunas armas atadas entre sí, que representan las luchas en las campañas libertarias. Mientras que con su mano derecha, levanta victoriosa una tea, conocida como la antorcha de Quito, luz de América. Representa la lógica y el conocimiento, es decir, la razón que ilumina al mundo. Constituye el punto más alto de todo el monumento. Sobre su cabeza descansa una corona de laurel con detalles dorados. Representa la victoria. Han pasado más de 100 años desde que se inauguró este emblemático monumento. Y durante todo este tiempo, el ambiente, los agentes biológicos, como excrementos de palomas y el mantenimiento inadecuado, ocasionaron serios daños. Es por eso que en el año 2022, el Instituto Metropolitano de Patrimonio puso en marcha un proceso de restauración integral de todo este conjunto escultórico, al que fuimos invitados para conocer más de cerca los detalles y secretos que no se pueden observar a simple vista. Lo primero que pudimos apreciar es que la base del monumento está construida en piedra para una mejor resistencia de toda la estructura y recubiertas con placas de mármol que también fueron traídas desde Italia. Aquí además constan los nombres de los escultores y arquitectos que pusieron en marcha esta importante obra. El león que forma parte del conjunto escultórico denominado ibérico, perdió hace algunos años su flecha o saeta. La primera vez fue en 2011 y nuevamente en 2015. En esta nueva restauración de 2022 fue nuevamente restituido este importante elemento, pero antes de terminar la edición de este video se hizo la denuncia pública de que nuevamente había sido vandalizado. Para conocer el resto de detalles nos invitaron a subir a la gran estructura metálica que fue armada para la intervención integral del monumento. Nos comentaron que otro elemento de bronce debajo del escudo del ecuador fue sustraído hace unos años atrás. Tuvieron que fabricarlo y fundirlo nuevamente para ser colocado en el lugar que le corresponde. De cerca se puede apreciar de mejor manera los detalles de la placa principal de mármol con sus características letras doradas. En una de las esquinas hacia el norte luce majestuoso la escultura del cóndor andino, que rompe con su pico un pedazo de la cadena que lleva en sus patas. Según los documentos rescatados de la familia Durini se detalla que se envió por barco a Italia un cóndor embalsamado para que sirviera como referencia en la elaboración de la escultura, ya que los artistas no tenían muchas referencias físicas de esta ave andina. Muy cerca de esta imponente escultura se pueden observar otros detalles decorativos en bronce, que complementan la belleza del monumento. Ahora nos dirigimos al siguiente nivel para conocer de cerca la gran columna. Desde aquí se logra dimensionar el gran tamaño que tienen las columnas recubiertas de granito, y los detalles que lo acompañan como las enormes hojas de palma trabajadas en bronce, y los capiteles corintios realizados también en el mismo material. Fuimos testigos del pulido que se realizaba a las capas de protección, que fueron colocadas para evitar el deterioro de la escultura. Resaltan además otros elementos decorativos como estas coronas de laurel que simbolizan a la victoria. Casi llegando a la cúspide de este monumento, observamos la base con cabezas y patas de león, que sostienen a la esfera sobre la que se posa la dama de la independencia. Estaba siendo limpiada por el personal a cargo de la restauración. Justamente sobre este orbe posa majestuosa la gran escultura de la diosa Libertas, que por sus detalles y el gran tamaño nos deja sin palabras. Para poder ver su rostro debemos subir un nivel más. En lo más alto del monumento luce hermosa la dama de la libertad con una expresión de lucha y constancia, demostrándonos lo duro que fue el proceso de independencia, antes de salir victoriosos. Todos los detalles dorados que vemos en la escultura son finas láminas de pan de oro. Fueron restauradas y colocadas nuevas láminas en los lugares que tenían faltantes. Se destaca el símbolo que lo relacionan con Quito Luz de América, la tea o antorcha, cuyo fuego también está decorado con pan de oro. Tiene además un pararrayo, colocado para evitar un posible daño por tormentas eléctricas. Lo que vemos es la hermosa vista panorámica que tiene la diosa Libertas desde el centro de la Plaza Grande. Así de cerca podemos ver la belleza de esta escultura en cada detalle. Si hablamos de detalles, justamente la dama de la libertad guarda algunas huellas de conflictos pasados que desde abajo difícilmente pueden ser divisados. En la parte inferior de la túnica griega observamos varios impactos de bala, que son el resultado de los enfrentamientos armados del primero de septiembre de 1975, cuando el palacio de gobierno fue atacado en un intento de derrocar al general Guillermo Rodríguez Lara. La balacera dejó fuertes daños en edificios aledaños y en el monumento de la Plaza Grande. Incluso podemos ver un gran impacto de una posible arma de mediano calibre, que desprendió una parte de la escultura como podemos ver en estas imágenes. En la parte superior del orbe también se encuentran algunas huellas de artillería. Los restauradores decidieron dejar estas huellas porque también forman parte de un capítulo de nuestra historia, como una muestra de lo que pueden ocasionar los enfrentamientos armados. El monumento a los héroes del 10 de agosto de 1809 como hemos visto en este video, no solo nos convoca al recuerdo de la importante fecha histórica, sino que además forma parte de la identidad quiteña y ecuatoriana. Quien por ejemplo no recuerda la típica foto junto a León, tradición que se mantiene y esperamos nunca desaparezca. Y aquí con esta maravillosa vista de la Plaza Grande desde el Centro Cultural Metropolitano, despedimos de este video especial dedicado a los héroes del 10 de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810. Saludos equinoxiales, nos vemos pronto con otro nuevo video.